Y luego el impacto que tapa por allá el guardameta Yamil. Y por cierto, hablando de la cancha en condiciones pletóricas y monumentales, le damos un agradecimiento de parte de la Liga del Deportivo del Cípulo a toda la administración, a la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, por su apoyo para llevar a cabo esta final en una cancha recién remodelada entre la escuadra de Real ICM y la escuadra de Sin Nombre. ¡Ahí está! ¡Ataca Real ICM!